Igualmente para ti, Angie González, buen inicio de semana. Saludamos ahora a la candidata del Partido de Acción Nacional, al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Gualas. ¿Cómo está, Isabel? Buenos días. Azucena, buen día a usted y a todo el auditorio. Gracias, igualmente. Pues parece que ningún dardo le da a Miguel Ángel Mancera, a pesar de lo que vimos ayer en el debate, los señalamientos que le hicieron usted y las otras dos candidatas, pues no le cuesta ningún punto, Isabel. Pues bueno, quién sabe, yo creo que eso hay que verlo, Azucena, porque indudablemente que a los ciudadanos no nos parece que hayan desaparecido tantos miles de millones de pesos, no nos parece que no rindan cuentas, no nos parece la corrupción. Entonces yo creo que en las urnas indudablemente que esto le va a pesar al PRD. Ha sido un gobierno opaco, ha sido un gobierno con muchísima corrupción y creo que a los ciudadanos no nos gusta saber que Martín Batres, que por ejemplo es alguien que esté en el equipo del doctor Mancera, pues haya cometido fraude y le haya robado a los niños hasta en uniformes escolares. Isabel Miranda de Gualas, ¿estos señalamientos serán suficientes para remontarle los 56 puntos que la separan a usted del primer lugar? Pues no lo sé, Azucena, realmente yo creo que yo como ciudadana continuaré haciendo mi trabajo, señalando lo que yo veo mal en el gobierno del Distrito Federal y haciendo conciencia en los ciudadanos que si queremos cambiar las cosas pues tenemos que cambiar a los actores políticos. Y el PRD desde hace 15 años nos está prometiendo resolver muchos problemas como el agua, la basura, la vialidad, la seguridad y bueno, pues estamos igual o peor, ¿no? Pero a pesar de esto, la gente sigue votando por el PRD en el Distrito Federal. ¿En qué ha fallado el Partido Acción Nacional, Isabel, para que lo mantengan en el tercer lugar de las preferencias electorales ahora mismo? Mire, déjeme decirle que Acción Nacional es un partido que indudablemente no tiene la infraestructura que tiene el PRD porque ellos son de gobierno y además utilizan muchos de los recursos precisamente para el tema electoral. Sin embargo, es un partido que tiene muchísimo apoyo en la ciudadanía. Si usted compara a los partidos, a veces tienen estructuras muy pequeñas, Acción Nacional, sin embargo, sus resultados son muy buenos. Y si lo vemos en el ámbito nacional, indudablemente, Josefina Vázquez Mota es también la mejor opción y yo creo que la gente en el momento de su votación lo va a tomar en cuenta. La gente ya no quiere decir por quién va a votar abiertamente, pues porque les quitan los programas, los amenazan. Yo he presentado testimonios de eso. Entonces, yo creo que la gente está esperando al momento de emitir su voto, hacerlo con conciencia para quien él crea que es la mejor opción. ¿Usted cree, Isabel, que México perdió una gran luchadora social para ganar una mala política con su candidatura? No, yo no creo ser mala política porque no soy política y sí creo ser una ciudadana y creo que no me han perdido. Al contrario, yo creo que sigo con causas todavía más amplias. Ahora veo por la gente discapacitada, por los niños de la calle, por todos los grupos vulnerables. ¿Después del 1 de julio seguirá en la política, Isabel? No, 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 indudablemente que no. Yo creo que en caso de que no se dé el que yo llegue a jefa de gobierno, bueno, en cualquier trinchera que yo esté, continuaré peleando porque las circunstancias en el Distrito Federal y en mi país cambian. ¿No otra vez desde un partido político? No, para nada. Gracias, Isabel Miranda de Aguilas. A usted, buen día, Susana. Gracias, buenos días.